Hago el domingo a fuego lento Bienvenidos clase a una nueva reunión de la enciclopedia del asado Para hoy les tenemos preparada una preparación en el disco Valga la redundancia, increíble bondiola Veanla Volvemos con el clásico al disco y nos vamos a mandar una rica bondiola con todo el sabor Un poco de agridulce, un toque de picante como debe ser, a puro deleite Volviendo a la realidad gente, arranquemos con los ingredientes que son lo más importante de la receta Y después nos ponemos a cocinar todos juntos Jengibre de azúcar negra, ciruela deshidratada, tomate y ajo Cebolla morada, cebolla de verdeo y cebolla blanca Batatas y un buen choclo rolinga Crema de leche y queso parmesano Panceta ahumada, ají triturado, pimienta blanca, tomillo Y por supuesto una buena bondiola de cerdo Bueno amigos, hoy arrancamos, tiramos unos embutidos ahí en la parrilla Un buen chorizo, una buena morcilla para picotear Porque se nos viene una bondiola al disco Que tarda un ratito Ahora sigamos con lo nuestro, miren lo que es esta bondiola Increíble, miren este colorcito Siempre un color rosado, la grasa bien bien blanca Es el corte que se encuentra en el cuello Parecido, podríamos tenerlo a lo que es el roast beef en la res Es el corte de cerdo que contiene más grasa interna Mirá lo que es, entonces es el más sabroso ¿Por qué? Porque es el que menos seco va a quedar Lo que vamos a hacer con esta bondiolita de cerdo Es cortarla en bifecitos alrededor de dedo y medio de ancho Ahí Y después la vamos a sellar en el disco Termino de cortar y vamos derecho a nuestra parrilla Pero homen, eh, que le hice un par de modificaciones Para que quede perfecta, para que quepa nuestro chorizo Nuestra morcilla y nuestra bondiola al disco de dulce Vamos para allá Bueno, gente, amigos, comunidad querida Vamos a arrancar con el dorado de nuestra bondiola Tiramos un poquito de aceite, un poquito de manteca Ahí va Para que no se nos queme al toque la manteca Aceite de girasol siempre Y ahí, ¿cómo ven? Vamos con esto Pumba Vamos a tirar los bifecitos No les quiero agregar sal en este momento Para que no larguen líquido Para que queden bien crocantes y bien dorados Les vamos a agregar el sal después Recuerden que el calor, obviamente que va subiendo Entonces arranca acá y se va a ir por los lados Tenemos ahí tuqui con la manteca En bebetos en manteca Y luego los dejamos tranquilos Hasta que se doren Calcúlenle unos 6-7 minutos de cada lado Una vez que están, los retiran Y seguimos con las gorduras Éxitos extraños que te cantan al oído No es momento de ponerse a pensar Será que perdiste Será que algo en vos está dormido Bueno amigos, ya retiramos la bondiola Todo este líquido que está acá No lo piensen, sacar no lo piensen Lo vamos a utilizar Porque esto después le vamos a tirar un vinasi ahí Y va a levantar todo ese fondo exquisito Y va a quedar hermoso Ahora vamos a seguir Tenemos panceta Panceta ahumada Tiramos Vamos al medio ahí Y dejamos que dore un poquitito Mientras tanto tiramos la cebolla Y el ajo alrededor A puro sabor Le vamos a agregar urgentemente un poco de sal Para que empiece a transpirar No mucha, porque también pusimos la panceta Y ahora condimentamos también Con pimienta y con el azúcar Esto va a formar un caramelo hermoso Y seguimos doblegando Cuando ven que la cebollita ya va Tomando una textura más suave Que va perdiendo ese color Se va volviendo más transparente Sumamos el tomate Y así lo vamos a dejar Unos 3, 4 minutos Hasta que se cocine todo Recién ahí Volvemos a sumar la bondiola Miren el color Miren la textura De esta base hermosa De panceta y verduras Un lujo Vamos ahí Hacemos un espacio en el centro Medio al pedo Para que ustedes lo vean bien Y sumamos la bondiola Todo el juguito que tenía la tabla esta Ya la tiramos recién ahí En el mismo disco Lúcate Y volvemos a mezclar todo Que se fusionen los sabores De las verduras Con la bondiola No se preocupen A los que dicen No, a mí no me gusta el agridulce Todo Es un leve agridulce Miren que no le agregué mucho azúcar Lo otro que le va a dar Ese toque dulzón Va a ser la ciruela Pero si quieren No le meten la ciruela Y listo Pero van a ver que queda exquisito con eso Le vamos a meter Una cucharadita de jengibre Ralladito Queda muy bien con el cerdo No se pasen Porque tiene un sabor muy fuerte Y ahí sí Como está Vamos a desglasar todo Con el vino Acá también pueden jugar Con un vino más dulce Si prefieren Nosotros estamos con un vino seco Pero pueden con un vino más dulce Si lo prefieren así Sí, hacerlo bien agridulce Tratamos de tirar Todas las bondiolas Para abajo Porque les faltan Un poquito de cocción Y le vamos a tirar por último La ciruela Deshidratada o seca Ahí va Esto va a tardar Unos Aproximadamente 25 minutos En terminar de hacerse Dependiendo cuánto tiempo Sellaron la bondiola Así que mientras tanto Vamos a comer una picadita De embutidos Que tiramos ahí Y les voy a enseñar A hacer una patata rellena A puro sabor Vamos a la mesa Bueno, ya cortamos un poquito El hambre Con una buena picada De embutidos Ahora vamos a seguir Con esta patata rellena Lo primero que hicimos fue Envolver la patata en aluminio Y la llevamos al fuego Brasa Pero muy, muy poquitita Para que no se nos queme la piel La dejamos unos 40, 50 minutos Y luego la retiramos También lo pueden hacer al horno Mucho más fácil Pero nosotros vamos a todo acá Le sacamos el relleno Con un huequito así Un buen bolsillito Y a la par Llevamos una sartén al fuego Con un poco de manteca Choclo, cebolla de verdeo Luego le metimos El relleno de la patata Sal Una buena sarteneada Le sumamos ají triturado Un poco de tomillo Y crema de leche Miren como quedó Este relleno Que ya está tibio La idea es que esté tibio Le vamos a sumar ahora Un poquito de queso semiduro Y vamos a guardarnos Un poquito para después Vamos a revolver bien Y a rellenar Nuestras batatas Una belleza Un lujo esto Para darle un toque distinto A la batata de todos los días ¿No? Papá batata Gente Ustedes votan acá De paso suscríbanse al canal Métanle un me gusta El video Pero acá abajo Tienen que votar A mí me dijeron Que la batata Siempre fue subcampeón Así que No sé Yo soy más papero ¿Cómo qué son? Todo bien con la batata Es riquísima Pero la papa es la papa La papa es la papa Bueno gente Voten acá Hashtag papa O hashtag batata Para que todos nuestros acompañamientos Sean de batata O de papa Es así Todo Todo Bueno mirá Quedó Con un buen relleno Increíble Le vamos a tirar El último quesito por arriba Y ahora lo vamos a llevar A la parrilla Le vamos a meter Nuestra raqueta Que tenemos Con brasa por encima Para que quede bien dorado Lo mismo pueden hacerlo al horno Y va a quedar Creo que Creo que En un ratito Terminamos de presentar todo No se la pierdan Bueno para los que dicen Que el laucha no come nada Se está clavando Un bife de bondiola Antes de emplatar No mamá No papá Gil Voy a probar el producto El aceite El viaje Combinada en la panza Combinada en la boca El hombre que cocina en la boca Che se mete un carbón Que lo deja atrás siempre Y va metiendo cosas Nadie entiende Como puede ser Tipo Viste esa cosa La idea Éxitos extraños Que te cantan al oído No es momento De ponerse a pensar Será que perdiste Será que algo en vos Está dormido Será que te duele No saber Lo que podría haber sido Será que tus años Huelen la traición De tu camino Miren como quedó Este hermoso plato De bondiola Agridulce al disco Con nuestra batata En el que creo que Creo que Que tiene rellena Vamos a probarla Inmediatamente Mirá Tiene todo acá Tiene la cebolla Tiene ciruela Tiene panceta En ese punto Increíble Está suave Al paladar Qué rica que está Y eso es lo que digo La dulce está suave Sutil No es tan fuerte No, no, no Está joya Mirá esto papá Mirá 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 esta batatona Rellena Increíble Vamos a probarla también Gente Suscríbanse al canal Métanle un me gusta Al video Y por favor Comenten acá abajo Si les gustó la receta Batatos, papas Y háganla en sus casas Porque queda Increíble Aguante el disco Aguante ustedes Vamos con el nuevo colasado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver